¡Es una guerra! ¡No inciten más a los cubanos a la violencia! ¡Vayan a Cuba ustedes, pendejos! ¡Vayan para Cuba! ¿Tienen el dinero ahí? Ya quisiera yo ser Superman, pero eso es una película. ¡Cuba no es Miami! ¡Miami no es Cuba! ¡Dije tú vendiendo hoy, aunque yo vendo sabrosura! El día 5, tremenda marcha de gozadera, de reafirmación, de apoyo al sistema que tenemos, de apoyo a la revolución, a la obra de Fidel. ¡Gracias a verte! ¡Que tenemos! ¡Nada de la costa! ¡Aquí! Y el día 6, salen tres borrachos, formando un tetingó. Y entonces, ¿qué es lo que representa a Cuba hoy en día? Pregunto yo, ¿qué representa a Cuba? ¡No! ¡No! ¡Se tiró Carmanera! ¡Empezaron a llamar para La Habana! ¡Empezaron a llamar para todas las provincias! ¡Oye, que Carmanera está en la calle! Señores, Carmanera está en la calle, Guantánamo está en la calle. Ahí está en la otra ola, levantado por la madrugada. Pusieron un audio arriba. Le pusieron un audio arriba. Mirando bien, mira bien. Allí había más teléfonos que gente protestando. Cuando vieron la policía, que llegó allí ya tarde, ya arreglar ya aquello, ya te dimos el uso de tu libertad, ya te expresaste. Aquí nadie te ha tocado. Nada más vieron la policía y la gente del partido, que fueron para arriba. La policía tuvo que actuar y repartir unos dos o tres pescozones, claro que sí. Si fuera aquí... ¡Ay, papá! Si fuera en Francia, mira lo que está pasando en Francia hoy. ¿Quién dijo algo? Nadie. Mira cómo está en España, los palos. Mira cómo está en Inglaterra, los palos. ¿Quién dice algo? Nadie. Cuando se trata de Cuba. Oye, mira Cuba, ahora sí. Si se llegó al partido, a la policía o al Poder Popular, había que entrar al partido. Había que entrar a la policía. Tú eres anormal. Sabemos que eso se va a acabar a plomo. Y sabemos que en Cuba no lo tienen. Y sabemos que el plomo está afuera de Cuba y que hay que hacérselo llegar. Vamos, cubanos. Maten, tiren, rompan. ¿Qué es eso? Y entonces las redes sociales permitiendo las incitaciones. Eso es verdad. Eso es verdad. La diosa que llegó ayer aquí y cuando estaba en Cuba no hizo ni cojones. Y ahora aquí dicen, cubanos, salen, libérate. ¿Libérate qué? Porque cuando tú estabas en Cuba no lo liberaste. Pongan toda la gente en sus pocas que Guantánamo está en la calle. Para que todas las provincias se enteren y todas salgan. No tengan miedo, que no pasa ni pinga. Mentira. Salen para la calle, Guantánamo. Y dale, mira. Y empezaron a inflar. Y cuando vayan a dar golpes no se pongan a afirmar. Váyanle para arriba también. Ponte una capucha. Róbate una pistola. Mata a un policía. Echa cara hablando mierda. Escuchen esto. Escuchen esto. Vayan directo al grano. Vayan directo a los puntos de control. Vayan directo a las estaciones policías. Escuchen. Escuchen. Vayan directo a la oscuridad. A la hoja de uno que se mareó. Un policía que se mareó. Pam, pam, que se dio. Una pistola a quitar vale la pena. Una pistola a quitar vale la pena. Oiga. Hay que ser un desalmado. Hay que ser tronco de hijo de... Estos son los tipos que nos hacen lucir mal a los cubanos en los Estados Unidos. No inciten más a los cubanos en la violencia. Vayan a Cuba ustedes, pendejos. El chacalpo, el chacalpo de Cuba, ¿por qué esto no lo liberaste? Bueno, váyanse para allá porque todos pueden ir a Cuba. Todos pueden ir a Cuba. ¿Ya está bueno allá de decir no? A mí no me dejen errar. Como tú lo sabes. Escuchen este loco lo que dice. Esta de mí y ahora, mira mía. Primer mambi, José Luis Rodríguez. Para los que estén grabando ahí, pero José Luis Rodríguez lo dice. Esto es, caballero, el que le meta una puñalada, el que le meta un botellazo por el cuello, un policía de eso, que lo haga y que lo haga bien. Esta gente hay que irle arriba con todo. Eso es lo que pide la gusanera de Miami. Guapitos de micrófono. Sí, los que en Cuba jamás se atrevieron a salir ni al portal de su casa. Yo quisiera hacer más. Yo te juro por mis hijas que yo quisiera sacrificarme por mi patria. Que me mataran peleando. Camagüey está en la calle en Florida. Están frente al partido. La policía anda a caballo en un pueblo. Ya salió parte de 10 de octubre. De ahí, de la parte que estaba pegado, ya no. Y la auto. Y una parte de 51 en Marianao. Cerca de Romerillo. Tengan cuidado con las informaciones. Que a los comunistas les gusta mandar cosas para desinformar. Sí, hay gente de 10 de octubre en Lauton. Están saliendo para Viva Blanca. Me lo está diciendo un activista de los derechos humanos que está allá en la isla. La culpa la tiene el partido comunista. O sea, la tiene el comunismo. El mejor comunista es el comunista muerto. ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? Comunista y qué, comunista yo. Si no me escondo, dime qué pasó. Comunista y qué, comunista yo. ¿Cuál es tu problema? No puedo oírme nada. Comunista y qué, comunista yo. Si no me escondo, dime qué pasó. Comunista y qué, comunista yo. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Right now, by the way. So, please. Send a military intervention. Send a military intervention. Right now, for all people. For all people. ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! Esta gente me va a partir el cerebro. ¿Cómo está eso por allá? Ah, ya, ya. Porque estaba... La gente... Ahora una gente dijo, Baracoa en la calle. No se siente nada ni nada por ahí, ¿no? ¡Oye, sí, sí, no! ¡Dale, un beso! También un familiar mío en Baracoa me dice que está tranquilo. Me dice que está tranquilo. ¡Toma! Oiga, mi gente. Usted no me negará que son todos unos pervertidos llenos de odio y como les decía, maldad. Usted no me negará que esto denigra sobremanera a la comunidad cubana. ¡Dale para arriba, mi gente bonita! ¿Viste lo que te dije? Glorioso faro que guía nuestra marcha indetenible Eterna luz que ilumina a esta isla que revive En cada esquina el amor la juventud canta al futuro se oye el clamor de mi gente derrotando tiempos duros. Si yo digo primero de mayo Los cubanos vamos con todo Con todo, con todo, con todo Los cubanos vamos con todo Es mi pueblo que sigue adelante Los cubanos vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Los cubanos vamos con todo Oye, si suena lo que tal es que Los cubanos vamos con todo Que dice el coro, mi gente Los cubanos vamos con todo Vamos con todo, vamos con todo Los cubanos vamos con todo Los cubanos vamos con todo Oye, y todo el mundo con la mano para arriba, Cuba, 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 Cuba Oye, Anato, esto está bueno Esto está bueno, Anato Ay, Cuba vive Mi Cuba trabaja Anda, y aquí nadie se rinde Y aquí nadie se raja Oye, lo Cuba vive Mi Cuba trabaja Aquí nadie se rinde ¿Qué dice? Aquí nadie se raja Con el sudor de mi frente He puesto cada ladrillo Que nadie se ponga bravo porque Todo lo que tengo es mío Todo lo que tengo es mío Es mío Es mío Aquí nadie se rinde Aquí nadie se raja Que te cogió la mananera, muchacho Aquí nadie se raja Aquí nadie se rinde Aquí nadie se rinde Aquí nadie se rinde ¡Gracias!